Acá, junto al gobernador, Gerardo Morales, veníamos desde hace tiempo tratando de coordinar nuestras agendas para inaugurar esta torre que viene a cerrar un ciclo que comenzó hace unos años atrás con la nueva terminal portuaria. Esta torre es muy importante, es una de las torres más importantes del norte argentino, puesta con toda la tecnología, con un gran visual, con control absoluto de las dos cabeceras, con todo el instrumental necesario y nos cayó justo en una fecha importante y significativa, es el Día Internacional del Controlador Aéreo, sin quienes la torre no serviría para nada, sería infraestructura y tecnología sin quien la opere. Así que es un gusto estar acá en la provincia, con el gobernador trabajamos diversos temas que le preocupan y me preocupan porque tienen que ver con la cartera de transporte de Nación y lo importante es que siempre lo hacemos desde el diálogo, desde el consenso y también a través del debate y de la discusión en aquellas cosas en las que no pensamos igual. Pero lo importante es que tenemos una actitud democrática que nos ayuda a construir todo el tiempo un mejor futuro para Jujuy y en mi caso teniendo a Jujuy como un todo de lo que me toca como Ministro de Transporte organizar, administrar y gestionar. Ministro, con relación, continuando con el tema de transporte pero en otro ámbito, más que nada en el transporte del interior se han anunciado medidas de fuerza, hay muchas complicaciones por el tema de subsidios que vienen reclamando desde hace un tiempo esta parte, ¿qué se va a hacer desde el Ministerio a su cargo justamente con una situación que por lo que se observa se está agravando con el tiempo? Es una pregunta fácil de formular, es una respuesta no tan fácil de contestar en el breve tiempo. A ver, hay una desigualdad en los subsidios, no data de hace cuatro ni ocho años, son inequidades que existen desde hace muchísimos años. En los últimos cuatro años el presupuesto para subsidio interior ha crecido el 650%, ¿eso ha alcanzado para borrar o simplificar la desigualdad? No, seguimos trabajando, de hecho con el presidente de la Comisión de Transporte que es el Eugenio Risotti hemos debatido varias veces este tema, hoy forma parte de uno de los debates más claros en la aprobación del presupuesto nacional donde los gobernadores solicitan más recursos para el transporte interior, eso se está logrando, es probable que se llegue a una inversión de subsidios para el interior de unos 85.000 millones de pesos, lo que representaría del año 2019 hasta acá un incremento del más del 1000% y a su vez nosotros desde el área metropolitana haciendo un equilibrio en bajar la participación del subsidio estatal y activando la cuestión de las tarifas, o sea adaptando las tarifas que quedaron durante dos años producto de la pandemia sin las adecuaciones pertinentes, entonces este año vamos a ver que el interior tiene una curva de crecimiento importante en la recepción de los subsidios y el área metropolitana conocida como el AMBA tiene un descenso de esa curva. Con esto todavía no vamos a estar a la par pero nos empezamos a acercar, es un proceso que también hay que dar en el área metropolitana, que no se puede pegar un salto en las tarifas de un día para otro, es un proceso en el que estamos comprometidos y trabajando en conjunto con los gobernadores. ¿Esto haría que se suspenda? Con respecto al paro de la UTA, en realidad no son empleados estatales, trabajan para empresas, nosotros en la transferencia de los subsidios al interior estamos al día, se paga a mes vencido, por supuesto que el reclamo de los gobernadores es que el subsidio es insuficiente, pero hoy es lo que tenemos habilitado por el presupuesto prorrogado, puesto que este año no tuvimos presupuesto aprobado por la Cámara, pero en el prorrogado y ampliado estamos al día.